buen día buenos días con todos queremos iniciar en primer lugar solidarizándonos todo el sector agropecuario del país el sector bananero del país nuestra solidaridad para con ustedes para los tres hermanos caídos presentantes de un medio de comunicación nacional en el comercio caídos o asesinados por grupos criminales también solidarizarnos con los miembros de las fuerzas armadas y obvio y por ende con nuestros dos hermanos nuevamente caídos o expuestrados en la frontera norte de nuestro país el día de hoy estamos acá reunidos evitados ustedes para decirle al país decirle al gobierno nacional que aquí está el sector bananero del país platanero del país unido con verdaderos gremios representativos en el país quien habla representa a casi 400 agricultores pequeños de la provincia del oro productores pequeños de una a diez hectáreas a quince hectáreas tres hectáreas cuatro hectáreas donde nosotros hemos creído estamos convencidos de que la formalidad en el negocio es fundamental cuando digo es fundamental porque razón porque como agricultores podemos financiar tranquilamente teniendo un contrato que siempre y cuando sea respetado y nosotros lo respetemos lo que está aconteciendo ahora y con el respeto que se merece y con el respeto que nos merecemos todo el sector agropecuario del país es sencillamente que están utilizando algunos sectores la politiquería para convocionar más de país y nosotros como nos ha caracterizado siempre por la responsabilidad que tenemos estamos dando la cara diciéndoles que es el momento de que este país no se convulsiona más tenemos suficientes problemas con todo lo que está aconteciendo tenemos suficientes problemas con todo lo que estamos viviendo tenemos suficientes problemas para entrar a cerrar más vías entrar a caotizar más nuestras ciudades nuestras provincias y nuestro país creo que es el momento de dialogar no es el momento de utilizar como plataforma política al sector agropecuario al sector agropecuario se lo respeta al sector agropecuario se lo respeta y se lo respeta por qué digo esto porque están utilizando al sector como plataforma política para sacar un ministro para sacar más ministros hasta cuando estamos convencidos y él lo dijo el compañero salazar tenemos una hoja de ruta establecida así como lo tienen otros sectores también que están con el mismo criterio nuestro lamentablemente el día de hoy por cuestiones de tráfico por cuestiones de vías paralizadas o cerradas no han logrado llegar el resto que vienen de otras provincias o estarán llegando en el transcurso de la mañana pero en nuestro mensaje es este vamos al diálogo no podemos no podemos sacar ministros cuando nos da la gana sobre texto de que no nos han cumplido lo que nosotros queremos ojo cuidado que hay intereses de grupos o grupos políticos que lo único que está buscando es el caos y nosotros no vamos a permitir como lo están haciendo a través de las redes sociales nosotros estamos dando la cara ante ustedes y ustedes son nuestras portavoces del país de lo que nosotros estamos diciendo por eso el sector agropecuario una vez más unidos y si estamos respaldando al ministro de agricultura porque no estamos respaldando en primer lugar porque conoce la problemática se ha sentado a dialogar con nosotros con nosotros que en una posición proactiva en una posición de avanzada no es una posición retrógrada en una posición en la cual solamente veo los intereses míos y no los intereses como sector entonces compañeros ese es nuestro mensaje y seguimos adelante seguimos trabajando como nos caracteriza dando los resultados para cada uno de nuestros sectores y Gracias. 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 Gracias.